¿Se escucha bien? Buenísimo, voy a arrancar con la charla. Mi nombre es Federico, voy a dar una charla sobre The Django y React. La idea de la charla es un poco explicar cómo se pueden mezclar las dos tecnologías y cuál sería la mejor forma de hacerlo. Es un poco en general, después tienen un link a un curso que hice, a un taller que hice para la PyCon anterior, en donde pueden ver el paso a paso de cómo hacerlo en código y tienen ejemplos como para bajarse y probar proyectos con esa tecnología. Y después también les dejo el link de otra herramienta que usamos con esa tecnología, que de hecho la usaron todos, que es el sistema de registración de la PyConar, que está hecho también con esto. Bueno, les empiezo a contar un poco. Muchos de ustedes, y yo también probablemente, trabajamos en muchos proyectos donde tenemos que hacer backend y frontend. Entonces, en todos estos proyectos siempre empezamos con qué tecnologías vamos a usar, vamos a usar una para frontend, una para backend, vamos a tener todo junto en el mismo servidor. Y por lo general, se suele usar la idea ahora de, tenemos frontend por un lado, backend por el otro, y usamos dos tecnologías, dos frameworks grandes, uno para cada cosa. Entonces, generalmente, cuando empezamos un proyecto lo empezamos a planear, empezamos a armar el backend, empezamos a armar toda una API que nos imaginamos que nos va a reservir para el frontend que armemos. Una vez que terminamos esa API, decimos, ya ahora vamos a empezar con el frontend, en total ya tenemos todos los datos, va a ser bastante fácil hacerlo. Y nos empezamos a encontrar con problemas. Tenemos que hacer muchísimas cosas de frontend, y la API no está optimizada para ciertas cosas, no tenemos cierta interfaz que necesitamos, tenemos algunas que están de más. Entonces, empezamos a mezclar, empezamos a intentar meter como podemos lo que teníamos, empezamos a meter la autenticación como podemos, validamos los datos como podemos, empezamos a mezclar todo. Y después, ¿qué pasa? Vemos el proyecto, tenemos lo que habíamos planeado, que dijimos, esto lo vamos a armar, el frontend va a ser así, el backend así, todo va a ser hermoso, pero no funcionó. Mezclamos un montón, siempre nos pasa lo mismo, entonces hay que pensar alguna otra manera de que no nos rompa la cabeza hacer un proyecto con dos tecnologías diferentes, para frontend y para backend, y que sea fácil de organizar. Entonces, bueno, les traigo una propuesta que es bastante útil, lo mismo que está explicado acá, sirve para otras tecnologías, por ejemplo, de Javascript, y lo mismo para Python, o sea, esta está especificada para Django y React, pero si quieren pueden usar Flask y Vue, o Flask y Angular, o Django y Angular, o como quieran, porque se mezclan de la misma manera, se utilizan las mismas herramientas. Entonces, bueno, para el backend, ¿qué vamos a usar? Python, porque es el mejor lenguaje para backend que conocemos. Después, para frontend, tenemos que usar Javascript, es lo único que corre el navegador por ahora, es lo único que sabemos más o menos que corre bien el navegador, así que es lo que vamos a tener que usar. Y entonces, pensamos qué framework de cada uno vamos a usar para ya tener bastantes cosas hechas y tener una buena base de código. Y entonces, para el backend, vamos a usar Django, lo más usado, lo más típico, que ya tiene un montón de herramientas y muchísimo uso. Y para frontend, en este caso, vamos a usar React, que también está bastante en auge, bastante en uso, y tiene bastantes cosas interesantes que vamos a ver un poco más adelante, que ayudan a que sea fácil de aprender y fácil de organizar el código. ¿Y cómo los vamos a juntar los dos? Con una herramienta que se llama Webpack. Esto lo que va a hacer es compilar el código Javascript y dejarnos archivos Javascript que podamos usar desde Django para las distintas páginas que hagamos. ¿Por qué vamos a usar Django? Principalmente porque está hecho en Python, así que vamos a poder codear en Python. Y ya tiene un montón de cosas hechas. Está ampliamente usado, tiene muchísima comunidad, tiene muchísimo código, muchísimas preguntas ya resueltas y temas ya hechos. Ya tiene autenticación integrada, permisos, grupos, usuarios, cosas que siempre tenemos que hacer en los sistemas grandes. Ya tiene el admin, que lo podemos llegar a utilizar en determinadas aplicaciones. Ya tenemos una interfaz para modificar el modelo que ya está automatizada. Directamente hacemos el modelo y la gente puede entrar ahí, crear nuevos registros, borrarlos, modificarlos, con una interfaz bastante cómoda. También tenemos el ORM, que nos permite manejar la base de datos de una forma bastante cómoda y bastante entendible, sin tener que hacer queries complejas y escribir selects y cosas por el estilo, sino que simplemente usamos una sintaxis de Python mucho más amigable. Y después tenemos módulos para casi cualquier idea que se nos ocurra hacer en el backend. ¿Por qué vamos a usar React en este caso? Principalmente está muy en auge. Hay muchísima comunidad ahora usándolo. Hay mucho material para buscar, muchos talleres, muchos cursos, muchas cosas como para aprenderlo también. Es fácil de leer y comprender, a diferencia de otros frameworks. No tiene una complejidad en cuanto a conceptos. Básicamente el concepto principal es componentes. Y después tiene dos o tres conceptos más. A diferencia de otros frameworks como Angular, que por ejemplo en Angular 1 había un montón de cosas distintas, services, providers, cosas que teníamos que entender y armar una estructura de archivos bastante grande como para tener una base de proyecto. En cambio acá, con dos archivos, nos va a alcanzar para tener un proyecto de JavaScript con React. Después está orientado a componentes. Eso también ya la mayoría de frameworks actuales de JavaScript están orientados a componentes, porque es una forma bastante cómoda de trabajar. Y después tiene JSX, que muchos no deben saber qué es, pero es muy parecido a HTML, con algunas magias más para poder ponerle código JavaScript dentro de ese código. Ahora vamos a ver un ejemplito más adelante. Y después también se aprende en React. Hay una opción multiplataforma de React que se llama React Native, que es una herramienta que traduce el código React que hagan en código nativo del celular, que eso es bastante interesante para la gente que hace aplicaciones mobile, que generalmente se hacen aplicaciones híbridas en donde el código que lo hacen en JavaScript y HTML y CSS se termina ejecutando en un navegador adentro del teléfono y eso hace que sea poco óptimo. En cambio React Native lo traduce a código nativo del celular, con lo cual es mucho más performante. Y además tiene más facilidades en cuanto a acceso al hardware y cosas por el estilo. Bueno, ¿cómo mezclamos estas dos tecnologías que son completamente distintas? Como ya les dije, vamos a usar Webpack, pero hay que saber usarlo para que se mezclen bien las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos una aplicación de Django? Primero creamos el proyecto. Ya tenemos un comando para hacer el proyecto. Después, creamos una aplicación. Ya hay un comando para crear una aplicación. Y después creamos una vista simple. Con eso, ya tenemos un proyecto de Django corriendo que de fondo tiene un montón de cosas que podemos ya empezar a usar. Podemos ya empezar a armar el modelo, eso ya nos va a dar el admin, y un montón de cosas que ya vienen hechas en Django que podemos utilizar. ¿Cómo es el tema React? Vamos a generar componentes. Es un código de ejemplo de una componente. Con ese archivo y la configuración de Webpack, ya podemos estar corriendo un código JavaScript de React. No necesitamos ninguna estructura muy avanzada, ni archivos que tengan dependencias, ni nada. Con ese archivo y una configuración de Webpack, ya podemos estar andando una aplicación con React. ¿Qué podemos usar en React? Por ejemplo, ECMAScript 6, o incluso estándares más avanzados, ECMAScript 7, o cosas por el estilo que querramos usar. Porque Webpack, junto con Babel, se van a encargar de traducir el código que nosotros hagamos en el JavaScript de la versión que preferamos usar, a código JavaScript que va a correr en prácticamente cualquier navegador. Eso nos va a ayudar a desentendernos un poco también de esto va a correr en Chrome, esto va a correr en Firefox. Nosotros lo hacemos con una versión actual y Babel y Webpack se encargan de traducirlo a un JavaScript que funcione. Después, al usar ECMAScript 6, podemos usar Clases. Es lo más usado en React. Tiene algunas ventajas y desventajas, pero se suele usar así, es bastante entendible. Después, se usa JSX. Este es el ejemplo que les decía. Como pueden ver acá, si ustedes lo ven así, medio rápido, dicen esto, es HTML. No, es muy distinto. Tiene algunas diferencias. Por ejemplo, Class no se puede usar porque es una palabra reservada de JavaScript y se usa Class name. Los otros atributos de los tags de HTML también cambian. Lo único que cambian es que se usa camel case en vez de como se usa directamente en HTML, pero nada más. Entonces, pueden hacer el código directamente acá. Es básicamente como un template de Django, pero metido dentro del código JavaScript. Y tiene otra magia más, que es que se pueden mandar variables dentro de ese código HTML. En resumen, es como una template. Nosotros acá ponemos llaves y se puede usar código JavaScript. Si quieren pueden poner llaves, si pueden poner un if, como pueden hacerlo también en Django. Llaves, una variable, y eso va a mostrar la variable. Y después está Webpack. Webpack lo que hace es, se le asignan determinadas tareas que se van a hacer con el código JavaScript directamente. Incluso también se puede hacer con el código CSS y cosas para que las procese. Y lo que hace Webpack es, agarra todo el código que tenemos y genera un paquete, un archivo del código JavaScript, que va a tener todo eso junto y nosotros vamos a poder utilizarlo. Depende de la configuración, va a estar más o menos optimizado. Incluso pueden hacerse paquetes chiquitos de determinadas partes del código y hacer que eso, después el frontend entienda cuándo traerse cada código. Eso se llama code splitting, por si alguien lo quiere buscar. Está bastante interesante de React. Y bueno, ¿cómo se toma desde Django las cosas que nos genera Webpack? Bueno, hay un paquete de Django que alguien ya pensó que se llama Django Webpack Loader. Este paquete lo que hace es, nos genera determinadas funciones que podemos usar en las templates para decir, quiero tal paquete que me genere Webpack. Y automáticamente, cuando Webpack genera un paquete nuevo, este módulo sabe dónde buscarlo. Después, una vez que instalamos el paquete, se lo agregamos a las apps instaladas de Django, como casi cualquier aplicación de Django que querramos agregar al proyecto. Y después generamos un archivo de configuración de Webpack. Generalmente, si buscan un proyecto de React, va a tener un archivo de configuración de Webpack. Pueden usar ese mismo y solo cambiarle las direcciones de dónde guardar los archivos, porque los pueden guardar directamente en el static de Django, cosa que ya quede ahí para utilizar. Después, ¿cuál es la funcionalidad de todo esto? Porque hasta ahora seguimos teniendo lo mismo. Tenemos el frontend por un lado, tenemos el backend por el otro y algo que lo junta, pero todavía no sabemos cómo. La idea es, nosotros trabajamos el JavaScript por un lado, el código Django por otro, pero están en el mismo proyecto. Los componentes de React que vamos a crear para el frontend los va a tomar Webpack, generar un paquete y guardar para que nosotros usemos en las templates de Django. ¿Cuál es la magia que nos trae esto? Que después, cuando nosotros querramos correr la aplicación, no vamos a necesitar dos servidores, uno para backend y uno para frontend, sino que al generar los paquetes y poder traerlos en las templates de Django, solo con utilizar un servidor que nos esté levantando la aplicación de Django, ya vamos a tener frontend y valoración backend juntos. Y eso nos permite aprovechar un montón de funcionalidad, tanto de Django como de React. Por ejemplo, la autenticación, que es un tema que siempre trae algún conflicto con este tipo de aplicaciones, ya va a estar resuelto porque la aplicación de Django ya tiene autenticación y al usar las templates de Django para tomar el código JavaScript, vamos a poder seguir usando la autenticación de Django que utilizamos siempre en las aplicaciones. Entonces, ya ese tema lo tenemos resuelto. Después, si queremos utilizar el ORM de Django para aprovechar y hacer queries, podemos directamente pasar de las vistas de Django los resultados de las queries al frontend sin tener que hacer una configuración muy distinta o una API, sino que directamente la vista se lo pasa a la template y la template como ya tiene el código JavaScript se lo puede pasar como parámetro al código JavaScript. ¿Cómo queda una template de Django con Webpack Loader? Así. Webpack Loader nos da esta función que nos permite traer los paquetes que nosotros armemos. En Webpack vamos a definir algún nombre de paquete, acá en este caso Vendors, donde vamos a guardar las cosas que vamos a utilizar siempre, o sea, el framework de React, si usamos alguna librería de JavaScript para alguna cosa de frontend en todas las páginas lo vamos a poder poner ahí, o sea, cosas comunes. Y después el paquete que sea de esa página, en este caso app, que es la aplicación, por ejemplo. Y eso, cuando nosotros lo rendericemos en el navegador, esto lo que va a hacer es tener un link al código JavaScript para que el navegador se lo traiga. Entonces, ya tenemos todo lo que queremos, ya sabemos cómo mezclarlo, ahora hay que entender qué tiene de bueno para que lo podamos vender, para que alguien lo diga, ah, esto está bueno para hacerlo. Sobre todo ustedes que me están escuchando y dicen, ¿cuándo voy a usar esto? Bueno, ¿qué ventajas tiene usar estas dos cosas y usar Webpack para juntarlas? Una es que podemos utilizar cualquier versión de código de ECMAScript. Esto para la gente que hace frontend está bastante interesante, o sea, pueden usar el estándar que a ustedes más les guste con las cosas más nuevas, o sea, una sintaxis más copada, funciones ya simplificadas del lenguaje en versiones más nuevas, y Webpack se va a encargar de que eso que nosotros generemos se convierta en un código JavaScript que el navegador actualmente entienda. Eso es porque hay muchos navegadores que actualmente no entienden los estándares actuales de JavaScript. De hecho, la mayoría de navegadores no lo entiende. Entonces, hay que usar este tipo de cosas para que nosotros podamos hacer el código en versiones más actuales y que después los navegadores puedan correrlo igual en el código JavaScript que ellos entienden. Después, como ya les contaba antes, la autenticación y los permisos de grupo, de usuario que querramos usar, vamos a seguir usando los de Django. ¿Por qué? Porque al estar en la template el código JavaScript que nosotros generamos, directamente la página sigue siendo como cualquier otra página normal de Django. Entonces, el usuario ya está agregado en la cookie, en la sesión y se utiliza el mismo. Después, algo interesante, quizás después les puedo mostrar alguna prueba, es que al desarrollar en React podemos usar lo que es Hot Reloading, que es recargar en tiempo real los cambios que hacemos en el código. Por si alguien no lo conoce, la idea es escribo el código y en tiempo real sin hacer nada el navegador se actualiza solo. Entonces, podemos tener, por ejemplo, en un monitor la aplicación, en otro monitor el código y mientras vamos escribiendo el código se van actualizando las distintas partes que vamos cambiando en el navegador. De hecho, React está bastante optimizado para solo actualizar lo que realmente cambia en el frontend. Porque tiene una optimización que se llama Virtual DOM, que lo que hace es ejecuta los cambios ahí, después ve qué cambió en total, o sea, resultado final, la diferencia y solo cambia lo que realmente se modificó. Lo cual es bastante más performante que ir cambiando todo el tiempo en el frontend. Después, el frontend queda componentizado, esto es bastante práctico para mejorar el código a futuro porque cada parte queda encapsulada en una componente, entonces, si tenemos que arreglar algo, ya sabemos dónde poder buscarlo y modificarlo y reutilizarlo también, que eso es bastante interesante. después, una de las mejores ventajas que tiene es que en producción solo con levantar el servidor de Django de la forma que lo se hace habitualmente, ya vamos a tener el frontend y el backend corriendo. Entonces, con un solo servidor ya vamos a poder tener toda la aplicación. Y después, que vamos a poder seguir utilizando el ORM de Django, lo cual es bastante útil porque generalmente solemos hacer una API, primero hacemos una API muy parecida al modelo, después empezamos a hacer endpoints muy específicos de la API para cosas que necesitemos muy específicas en el frontend y a veces eso hace que la API sea larguísima, que sea difícil de entender, que no se sepa qué parámetros hay, cuáles no, dónde pedir cada cosa. Entonces, esto no permite usar vistas de Django en donde se hagan las queries por el ORM y obtener los datos y enviárselos directamente a la template. Entonces, ¿qué podemos seguir haciendo ahora? Seguir haciendo los proyectos como los veníamos haciendo o intentar armar el proyecto perfecto con estas herramientas. Si a alguno le interesa armar el proyecto con estas herramientas, acá tiene el link, por ejemplo, del taller que di en la PyCon del año pasado. está actualizado a Django 2 para los que lo quieran hacer una versión bastante actual y ahí van a encontrar el paso a paso de cómo se hace una aplicación con estas tecnologías, cuál es la configuración de Webpack, cómo se puede optimizar esa configuración e incluso tienen ejemplos de aplicaciones para bajarse y probar cómo funcionan estas cosas. Ver cómo cambian el código JavaScript y cómo cambian el frontend, ver cuál es el código final que se genera y cosas por el estilo. Y después, una cosa interesante, después voy a dar una charlita igual de Ventol. Para todos los que vieron el sistema que utilizaron para registrarse, está hecho con esta tecnología, está hecho con Django y React y conectado con Webpack. Así que también es un proyecto interesante como para que vean que funciona esta tecnología. Y bueno, eso es todo. Si alguno tiene alguna pregunta, para pasarle datos desde la vista como decíamos a un componente. Suponete que tenés un componente de vista para pasarle eso para otro lado. Sí, ahí te muestro algún ejemplo de una aplicación. Vamos a ver. Tengo el link acá. También está el link de la presentación como por si no quieren copiar los otros links pueden buscar el link de la presentación y con eso va a estar. Ahí te muestro un ejemplo de cómo pasar parámetros en el otro link. También está en inglés y en español la documentación así que quien la quiera leer en español o en inglés puede elegir como quiera. Enviar contexto. Hay pasos que venían de antes. Eso no importa, no importa, no importa. Bueno, acá está el código para hacer eso. Esta es la vista de Django. La vista de Django le pasas un parámetro como a cualquier template de Django normal. Se lo pasas por el contexto. Ahí se llega a ver bien. Bueno, en una vista de Django se lo pasas como contexto a la template. Sí, eso es normal de Django siempre en la función render. Hay un parámetro por key que es el contexto que es un diccionario con todo lo que vos le querés mandar a la template. Después en la template con llave por ciento podés acceder a la llave lo podés acceder llave, llave. Después en lo que es la template vamos a usar una función que vamos a definir dentro de la componente o dentro de alguna utils de la componente y le vamos a pasar un objeto con ese contexto. Y esa función ... Esperen, te tengo que contar dónde está. Ah, ya venía de antes. Bueno, esa función lo que hace es recibe es este código de acá. Este es el div de lo que era el archivo. Esta es la función importante, digamos. La función esta recibe propiedades o lo que vos le mandes como parámetro. Se los guarda en alguna otra variable. Esto es para el hot reloading nada más. Es para guardarlo y cada vez que se actualice tenga los mismos datos. Y después lo que va a hacer es renderizar la componente ya con el parámetro como una props de la misma componente. ¿Y con los children lo hace algo? Con los children desde Django lo veo medio complejo. No sé cómo podrías elegir una componente desde Django porque el código JavaScript o sea, se trae recién en la template en la frontend. Sería medio complejo. Pero también podrías crear una función que busque la componente de alguna manera y la traiga. Bueno, ¿alguna pregunta más? Vuelvo a dejarles esta pantalla por si a alguien le interesa copiar algunos links. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!